Cuartos de final, dentro de esa liguilla que existía en los cuartos de final, 8 equipos divididos por Riesberger, dejando el balón para Johan Cruyff, que ha caído al suelo tras esa fuerte democrática alemana. Vamos a ver ese pase en profundidad demasiado largo para que pueda llegar finalmente a su fase. Intentaba sacar de cabeza a Zurbier, ahora al final sí lo pudo hacer Alemania, pues es tremenda. Recuperador de balones, cuando ha habido una nueva falta, en esta ocasión sobre Kroll. Sigue el peligro, era Kroev y ahora sí, llegó el primer tanto del partido para la selección holandesa, que acaba de adelantarse por mediación de Neskens en el minuto 8 del primer tiempo. Holanda, que ha aprovechado en segunda instancia esa jugada, la final del campeonato del mundo. Además recordemos que el sistema de clasificación es Zurbier, atención a Zurbier que puede intentar el lanzamiento, finalmente a la derecha de la portería de Kroll. Kroll, atención a Kroll, hacia la frontal, el remate de Van Hannigan, cruzado, le salió desviado por prender mediante alguien que entrara desde atrás. Ahí está Kroll, intentando sacar el centro. Había esa alemana. Pase para Hotmans, intentaba sacar el centro. Kroll, Kroll, intentando colgar el balón de nuevo hacia el punto de penalti, la pelota suelta, el remate de Zunufase, demasiado alto. Hacia atrás jugó Holanda. Van Hannigan bien ahora en profundidad, vamos a ver el centro hacia Resenbrin. Riesberger quería meter ahora hacia Repp, para recuperar Jansen, sigue el dominio holandés. Ahora fuera Johnny Repp, regó, hacia Jansen. Había falta ahora, sobre el jugador holandés. Tanto en el minuto 8 de la primera parte, Marcón Esquens, ahora al centro. Ha vuelto a recuperar Riesberger para Johan Cruyff, este quería devolverle, la ventaja va a ser para la defensa. Atención a Zurbier, ahora sí ha perdido la pelota, estuvo rápido Riesberger. Riesberger, despejaba Resenbrin. Juego colectivo y también por individualidades en este mundial. Es un auténtico dominio para Holanda, ahora se había quedado en fuera de juego Johan Neskens. Era un problema de ritmo, ¿no? Juego para Johan Cruyff. Otra virtud holandesa también, la de mezclar el juego. Muchas veces comenzaban a tocar de forma parcimoniosa. Había recuperado Beise, perdió Beise, Jansen en largo. Y de nuevo fuera de juego de Johan Cruyff. Y se ha sacado un buen centro hacia el punto de penalti. La pelota que quedaba suelta, ahí está Kroll. Quería ceder para Jansen. Despejó la defensa. También cuajaban, metían diagonales muy, muy peligrosas. ¿Qué les hacían siempre llevar? Ha conseguido recibir la pelota, encarando el centro hacia el segundo palo. Y además la posibilidad de contragolpe del rival. Habido falta ahora sobre Van Hannegen. 1-0 la República Democrática Alemana. Y estará la segunda jornada. Vamos a ver ese remate de Van Hannegen. Que ha tocado en el cuerpo de... La pelota hacia el primer palo, la peinaba. Ahí el jugador holandés, Resenbrink. Y finalmente Kroik, que estaba bien atento. Es ese saque de banda, el error defensivo. Se marcha Jansen. Se adelantó demasiado el balón. Salió ahí perfectamente a banda derecha. Laok, el remate. Y en dos tiempos atrapó finalmente John Bloet. No podía llegar hasta la línea de fondo ninguno de los jugadores. Pase el largo. Y ahora han sancionado esa jugada con falta favorable a la... Atención porque los alumnos pueden intentar el lanzamiento desde ahí. Demasiado alto es el lanzamiento. El cargo de Hotman. Ahora en profundidad para Zurbier. Zurbier centrando con la pierna izquierda. Ha recogido aquí Kroll. Atención a Kroll que se marcha con la pelota controlada. Ha sacado ya con rapidez Holanda el centro hacia el segundo palo. La ventaja que ha disfrutado Holanda es por el juego, por la sensación de dominio absolutamente aplastante que ha tenido. Este día de nuevo Arikhan. Y ahora el... La verdad es que Holanda le había dado un repaso importante. Ahí suelta de nuevo para la República Democrática Alemana en ese pase hacia la parte izquierda. Estaba cerrando perfectamente. Este magnífico futbolista. Y luego magnífico entrenador además. Vamos a ver ese lanzamiento. Se marchaba fuera pero John Bloed. Qué bien se ha marchado en esta ocasión Resenbrin. Atención a Resenbrin. Buscaba al centro Jansen. Esperando el centro de su compañero. Se anticipó la defensa por muy poquito. Pero ahí estaba ya Jansen. El centro. Ahí tenemos a Reb. Ahora muy cerrado. La ventaja va a ser para Kroy. No puede llegar desde atrás Kroy. Que tocaba ahí Lauk. Atención a Lauk. Que se ha marchado. Ha salido John Bloed. Ha dejado la portería del descubierto. Y se resbaló en el peor momento ahí Lauk. Cuando tenía la portería vacía. Donde podía también buscar un centro muy precipitado. Era un portero extravagante además. De esos que salían a menudo del área. Pero que sabía también jugar bien con los pies. Con cualquier acción aislada. Puede llegar la reacción del conjunto alemán. Y veíamos ese remate. Ahora Johan Cruyff. Johan Cruyff para Jansen. Jansen abriendo hacia la posición de Reb. El remate durísimo. Que sí ha estrellado en el lateral de la rea. Sensacional Holanda de nuevo. Otro latigazo. Otro latigazo de velocidad. De sorprendentes. De los hombres de su saga por ejemplo. En posiciones de ataque. Como en el caso de Zurbia o de Kroll. Vamos a ver ahí al lado. Por un lanzamiento largo no pudo llegar Johnny Reb. Atención al error defensivo. Y Reb cuando se marchaba ha sido cazado. Entrada bastante dura sobre el extremo holandés. Que al más allá era peligrosísimo lo que interesa. Lleva Cruyff. Al segundo palo. No remató prácticamente. Nesken con peligro. El balón hacia atrás. Y llega el segundo tanto del partido. Marcó Holanda. Marcó Resenbrin. El segundo tanto para la selección holandesa. En una jugada peligrosísima a la contra. Recordemos que comentaba antes Enrique. Que esta selección holandesa. Era la base. De la que también quedó. Jansen buscando el centro. Hacia Resenbrin. La pelota aquí ha quedado dosueltas. Van Haneen hacia atrás. El remate de Kroll. Que se fue a la izquierda de la portería. La defensa. Los nuevos posicionales. Y todo lo que hicieron. Carren sobre el nombre de la... La pelota ya dentro del área. Vamos a ver ahí ese peligro. En el remate de Hotman. Que tocó en el pie de Jan. La diferencia de goles si Brasil consigue vencer a Argentina. Porque ambos equipos... Brasil por 1-0 en el primer partido de este grupo A. En la segunda fase. Recibe Zurbier. El centro. Intenta pelear la pelota ahí. Johan Neskens. Pedía Resenbrin. Saque de esquina. A Resenbrin. Que intenta marcharse de Kurzweil. Sigue Resenbrin con la pelota. Terminado cayendo al terreno de juego. Dos puntos ya absolutamente asegurados. Vamos a ver. Porque habíamos entendido... Falso lanzamiento dentro del área. Se estalló. Los jugadores como capitán. Y su frase se hizo célebre. Vamos a ver ahí a Neskens hacia atrás. Vaya ocasión en esa duda que ha tenido la defensa. Estuvo rapidísimo Neskens que continuó la jugada. Paseo ahora de Jansen. Y la entrada durísima ahora sobre Resenbrin. A cargo de este hombre de Béis. Aumentabas todo el gran partido que estaban. De esta falta. Con la pierna izquierda lo intentó Van Haneggen. A punto. Ha estado de sorprender. Al portero. El potencial futbolístico que había demostrado Holanda. Dando de nuevo otra exhibición. Desde el momento que ya es portero y viste el número 8. Vamos a ver porque ahora sí había peligro. Desde el 1 al 11. Era complicado que renunciara a su número. Diversidades climatológicas. También la férrea defensa de la república.